Con murales, camisetas especiales y hasta stickers, se están preparando para que este martes 19 de enero comience la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en la zona sur del país. Será a las 9 de la mañana que inicie en todos los cantones de la región y de manera simultánea. Hoy estamos muy contentos porque la región Brunca en este momento, como ustedes pueden apreciar, estamos recibiendo las primeras dosis de la vacuna COVID que se va a iniciar a aplicar a partir de mañana a las 9 de la mañana en todas nuestras unidades. Nuestros cinco hospitales y las seis áreas de salud en forma simultánea, todos a las 9 de la mañana, vamos a iniciar la vacunación con personal de primera línea, vigilancia epidemiológica que va a hacer la visita al campo a nuestros usuarios, los que están en emergencia, que reciben los pacientes, los que atienden pacientes COVID-19, esos son nuestros primeros que mañana van a vacunar y también vamos a tener choferes de la Cruz Roja que nos trasladan a nuestros pacientes COVID-19 y también vamos a tener adultos mayores de hogares de ancianos. Simultáneamente todo eso va a ser a las 9 de la mañana, todos ya ellos ya están organizados, tienen murales, algunos son muy creativos, tienen hasta unas camisetas que se han hecho, unos stickers, de manera de estimular no solo a los funcionarios sino a la población en general a que en el momento que le corresponda la vacuna asista cuando se le indique. Ya tienen una planificación con listas de los funcionarios de primera línea que se van a vacunar. Nosotros tenemos una micro planificación a nivel local, todos ellos tienen ya la lista de los funcionarios de primera línea que tienen que vacunar, recordemos que también en cada una de nuestras unidades tenemos compañeros que han sido COVID-19 positivos y ellos tienen que esperar los 90 días. Estamos haciendo lo que dice el manual de procedimiento, primero los de primera línea, entonces ya ellos tienen la lista de los funcionarios que van a vacunar a partir de mañana, martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos dividiéndolos por grupo. A medida que nos va llegando la vacuna vamos a aumentar la población a vacunar. En el caso, los hogares de larga instancia tendrán que esperar algunos debido a que fueron afectados por el COVID-19. Nosotros al inicio no teníamos muchos casos porque todo estaba en el nivel central, pero a medida que ha ido pasando los meses hemos visto que las regiones periféricas son las que han aumentado los casos. Nosotros tenemos los casos de corredores, OSA, Golfito, que han aumentado Buenos Aires, inclusive aquí en Pérez Celedón. Para nosotros esto es una garantía de la salud que ofrece el país de Costa Rica a todos los que vivimos aquí, seamos nacionales o extranjeros, y que estamos en una forma legal en el país. Una de las condiciones para que puedan ser vacunados también las personas. Eso también es muy importante que la población lo sepa. Vamos a iniciar con nuestros adultos mayores de nuestros hogares de ancianos. No tenemos mucha población a vacunar porque si ustedes ya conocen, hemos tenido brotes, tanto en OSA, Golfito, Corredores, Buenos Aires. Entonces la población de ellos generalmente van a tener que esperar 90 días para que se pueda vacunar, pero la vacuna de ellos se la estamos asegurando próximamente. Esta vacunación llegará hasta lugares lejanos en la región. Donde visualizaron comprar vacunas y tomar en cuenta a todo el país, incluyendo nosotros que somos una también de las regiones más distantes. Tomando en cuenta que tenemos que llegarle a los compañeros que están en Burica, a los compañeros que están en Cotobrus, aquellos compañeros que están en Draque. Entonces tenemos una ardua labor a partir de hoy con nuestros compañeros. Entonces aquí tenemos ya también los dos vehículos que se van a encargar estratégicamente de llevar las vacunas a todas las unidades. Así que este martes será histórico para muchos funcionarios que se aplicarán la primera dosis. Gracias. 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 Gracias.